¡Hola! Estás en Emilius BGS. Hoy les hablaré de un tema muy importante que se habla en muchas comunidades de Spark Art. ¿Cuánto debo cobrar para hacer mis filtros de Instagram? En realidad existen varios factores que debes tomar en cuenta. Por eso he recopilado los más importantes en este video. Quédate hasta el final para saber todo este detalle. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Personalmente, en mi día a día no me dedico directamente a crear filtros, pero sí trabajo constantemente a hacer marketing digital y es importante tomar cómo crear estos filtros como si fuera un proyecto de marketing. Es por eso que te voy a hablar de mi propia experiencia y he recopilado información de diferentes freelancers. Me pareció muy importante hacer este video porque muchas personas tienen esta misma inquietud. Lamentablemente, si esperabas algo exacto, no lo voy a tener. En este video hablaré sobre diferentes aspectos para que tú mismo puedas fijar tus propias tarifas. Punto número uno. Define cómo vas a cobrar. O puedes cobrar por horas o por proyecto. Y por ejemplo, ¿cómo cobrar por horas? Se me ocurren algunos ejemplos. Cuando el filtro que vas a realizar requiere un trabajo muy minucioso, muy técnico, es decir, un manejo muy especializado de 3D, animaciones, creación de imágenes, también de audio, todo este proceso muy minucioso sí requiere que tú lo trabajes por horas, pues requiere un esfuerzo mucho mayor. Otro ejemplo puede ser es que existe un acuerdo con el cliente para trabajar a largo o mediano plazo. ¿Esto qué significa? Que tú dediques mucho tiempo en generar filtros y esto va a llevar mucho esfuerzo. Es por eso que te recomiendo que utilices una tarifa diaria o semanal. Y tenemos otro ejemplo, y quizá es la clásica. Cuando el cliente no sabe realmente qué es lo que quiere hacer. Y te contrata y tú haces diferentes filtros o haces ajustes a los filtros y al final termina extendiéndose demasiado este trabajo. Aquí es recomendable trabajar por horas, inclusive generar una tarifa base para que cada vez que exista una mejora o un cambio, cobrarle adicionalmente. Ten en cuenta ese detalle. ¿Y cuándo conviene trabajar por proyecto? Por ejemplo, cuando el cliente sí sabe lo que quiere. O sea, el cliente es lo máximo, te deja una lista o un documento así como este que está en el texto y te dice qué es lo que quiere, cuánto va a generar la inversión, si tiene objetos 3D, si tiene imágenes, cómo trabajar de manera impecable. Si ese cliente te dice para trabajar, bueno, aquí es recomendable trabajar por el proyecto, cobrar por el proyecto y trabajar sobre todo para generar una relación a largo plazo. También otro ejemplo para cobrar por proyecto es que cuando eres muy rápido para realizar tus filtros y esto quiere decir que ya tienes la experiencia para trabajar de manera adecuada y saber tus tiempos. Si es así, es importante que tú cobres por proyecto y además adecúes tus tiempos, así no tengas ninguna pérdida. Pero ojo, siempre recuerda valorar tu trabajo. No significa que hayas hecho rápido las cosas, es porque es muy sencillo. Hacer rápido también significa que has tenido un gran sacrificio para poder llegar a donde estás. Punto número 2. Define tus recursos. Algo muy importante es definir tu recurso humano. Por ejemplo, cuando se requiere hacer un trabajo de filtro muy elaborado, quizá requieras trabajar con una persona especializada en 3D o una persona especializada en audio o animación. Todo esto debes tener en cuenta para cobrar un precio justo. Un segundo aspecto es elegir qué herramientas utilizarás. Por ejemplo, si vas a utilizar gratuitas, como es Parar, obviamente, o también utilizarás herramientas de pago, Maya y otros elementos como Photoshop, Illustrator. Todo esto debes tener en cuenta porque, por ejemplo, si pagas una suscripción anual, una suscripción mensual, tiene que esto también costearse dentro de tu tarifa. Recuerda hacer una tarifa que te pueda ayudar a convivir y a vivir con tus proyectos. Punto número 3. El tipo de cliente que tengas. No es lo mismo cobrar a una persona, a una empresa muy pequeña como un restaurante, que a cobrar a una gran empresa gigante, una empresa transnacional. Primero, porque es importante saber que las empresas grandes, obviamente, van a tener la capacidad de invertir mucho más y de pagar todos los requerimientos que tú necesites. Así que ten en cuenta eso. Finalmente, el cuarto punto. El tiempo de entrega. Hay clientes que requieren el filtro ya para ayer, para allá, inmediatamente. Y aquí lo que tienes que valorar es el sentido de urgencia. Ellos requieren el filtro de manera urgente y tú lo que vas a poder darle es el tiempo. Y ese tiempo tienes que valorarlo. Tú vas a dejar de hacer otras cosas y sobre todo vas a priorizar otros proyectos importantes. En este sentido, el cliente también debe valorar que tú le estás dando lo que él necesita justo en el tiempo que él también lo requiere. Es por eso que debes cobrar una tarifa mucho más alta cuando esto suceda. Y algo que me olvidaba, pero es muy importante, es que cuando ya comiences a trabajar en filtros de manera más profesional y verlo como un proyecto a grande escala, es que incluyas los costos de los servicios, por ejemplo, la luz, el internet, el costo de tus equipos. Todo esto también debes agregar dentro de tu tarifa. Y estos fueron los puntos más importantes que debes tomar en cuenta para poder generar la tarifa de tus filtros. Si crees que me faltan algunos, por favor, escríbelos en los comentarios. Y esperemos que en algún momento de nuestras vidas, SpadaR nos pague quizá por el millón de impresiones, por el millón de reproducciones, de interacciones que generemos nosotros con nuestros filtros. Porque obviamente, ellos están ganando mucho a costa de nosotros. Pero ojo, no todo es malo, pues generar esta habilidad que nos da esta herramienta gratuita te permite generar un nuevo ingreso de trabajo y además en este mundo digital tienes que aprovechar todas las oportunidades que tengas para explotar y generar ingresos. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Gracias!